¿Será que este juego si es bueno? Claro que si, con el símbolo de Sega, es un símbolo de calidad Ok, vamos a jugar aquí el Vampire Nike para el Playstation 2 Esto fue sugerido hace mucho tiempo en el Calelibro por el Cloud RG Que lo estaba jugando y me dio curiosidad Y este juego está buenísimo Es de un género que a mi me encanta, que nunca se venga de play Que es el Ray Shooter Usted solamente maneja la mira, esta vez con el análogo En las varias opciones Esto es un juego de arcade, pero la opción especial es la que hicieron para el Playstation 2 Que es aquí, aquí empieza la historia del juego Que son dos cazadores de vampiros Que van a Transilvania a acabar con la guerra Entonces aquí aparece siempre un personaje Que en la opción especial, esta pelada Al personaje le dan omisiones Le piden que haga algo especial en el juego Por ejemplo, esta le pide que le busquen muñeco Otros piden que le busquen otras cosas Me empaque el archivos, la tienda y el equipamiento Una cosa muy original en este tipo de juegos Porque aquí está el equipo Y usted puede equipar armas Aquí no tengo nada Accesorios y dos tipos de herramientas Imagínese, parece un nuevo RPG eso Aquí está la tienda donde uno compra todo Y para tener que coger plata La plata la consigue usted pasando niveles O cogiendo plata que está regada en los mapas Las balas expansivas Uno puede comprarse una escopeta Más cargas de bala Para que no se recupere tan rápido Accesorios Que aumenta el área de daño de los jefes De los enemigos Esa muestra el puntaje Se le da una vida extra Un montón de accesorios y cosas muy útiles Entonces, eso le da muchísima rejugabilidad a este juego Los juegos de arcade se pueden pasar hasta rápido Pero esta cosa del equipar y la tienda Y además tiene una accesión de entrenamiento Que es una accesión como de logros original también Este juego tiene mucha rejugabilidad Ahora si arranquemos con la misión número uno El preludio de la Mievesca Me parece que es ese Entonces aquí están los dos últimos casadores de vampiros Y van a acabar con la guerra contra Drácula Y vea Drácula típico, clásico Porque siempre está sentado en un hijo de marecilla ¿Qué le pasa? ¿Qué man tan Tan sedentario es Drácula? Siempre está sentado Qué verac Nunca he estado de pie haciendo ejercicio Siempre está sentado bebiendo vino o algo así Aquí están los primeros enemigos, los zombies Que son zombies, son medio vampiros Aquí uno mueve la mira con el análogo Y sorprendentemente Esta mira con el análogo se mueve muy bien para mí Aunque a mí me le ha gustado mucho tenerla con el X para Ojo aquí Casi se me pegan, casi Lleve Con el R1 recarga las veas que uno quiera Eh, eso Me hubiera gustado jugarlo con la Goncom 2 de Namco Que es la pistola para la Playstation 2 Buenísima esa pistola Me parece que Drácula tiene Jugarlo con esa pistola es una elegancia O sea, no creo que esto se podría jugar en un monitor de computador No sé si lo reconocería O cómo sería la cosa No sé si no sé cómo funciona No sé si no sé cómo funciona Ahí está la muñeca Qué hay que hacer es destruirla Ok, bueno, ya la cogí Ahí está, ahí está Sí, esa es la muñeca Entonces, cuando reinicie el juego Va a aparecer otra persona a pagarme otra misión Y si la cumplo Me da más Otro ítem O me da plata Entonces es mucha jugabilidad Como les dije Listo, ya completan la misión de la niña Ahora sí, ya siguen jugando el juego Primero misión Aquí salen Como Son medio vampiros Son libres de vampiros Con un velado Yo no sé Que me viven la mira Son de mí que son fáciles Me dan los dos tiros ¿Verdad que bonito ese piso? Está bonito ese piso en atardecer Me gustó mucho ese efecto de la luz Aquí están patinando Van a hacer patinaje sobre hielo Yo no sé Relo Eso, hay que cargar el arma con el R1 Siempre se me olvida Es que se pueden ver Lo que pasa en la pantalla De ahí me encanta este género Del Ray Shooter Usted solamente mueve la mira Y la cámara se mueve sola Me encanta este género Sobre todo en los arcades Los arcades Hay varios juegos de este tipo El más conocido El House of the Dead O Time Crisis Este no es muy conocido Y tiene una cabina muy bacana La cabina de este juego Pero aquí Estos enemigos están infectados Con el virus Taichiano Lo que necesitan es pegarle En el virus Para que no los mates Y se convierte en un Ay, en un En un pedófilo chileno Toca matarlo Al otro sí lo salvé Oh, estos están Infectados con el virus De Taichov Y voy a hacer Tener el hombro Eso, lo salvé Que tenés mucha puntería Quédate quieta Quédate quieta Eso Oh, están de buenas Eso me da muchos puntos Al final Ayúdanos todos Sí, ya va a ayudarlos Ay, Dios Estuvo muy bueno Tener el red shooter Me encantan Yo una vez Estuve a Bogotá A la capital Y jugué un juego así En una cabina grandísima En un arcade Un juego de robots Como Transformers Uno manejó Unas minibusis Era tan bacano Ese juego No me acuerdo Como llamaba Pero era tan bacano Ojalá lo pudiera emular Tan bacano Ese juego Pucha, listo Rescate a cuatro Tuve 62 de puntería Punta de 7500 Entonces me ayuda Me dio un puntico más de sangre Por tener buena puntería Y por salvar a cuatro Un puntico más de sangre Me va a ayudar mucho aquí Porque aquí la sangre Está escondida Y es muy duro de encontrar Lo más complicado De este juego Es conseguir ítems Y observar Hay que muchas cosas Para romper Pero la cámara A veces se mueve tan rápido Aquí están los jefes Vea, cada uno Este es un jefe Cada uno De estos es un nivel Este es como Un patroquí Este es el maripón De vampiros Este es el científico loco Habla como el señor De los anillos ¡El precioso! Y la buena No, no, no Falta la cufa de Drácula Vea Y aquí está el Viga Con machete en mano Vea Me pucha No creen poncio Ya esa pinta Me recuerda un suscriptor Ahí está Ahí está Lo van a ver Más en detalle Y la pelada Es que no siguen A los manes Porque son las que Lo protegen Y hasta aquí Estos enemigos Son más duros Porque son más rapiditos Vienen con machete en mano Vea Listo Bueno Eso Vea Esos barriles Algunas de estas cosas Tienen hito En alguna no tienen nada Pero hay que pegarle a todo Carajo Saludos a Oye esos voladores Unos a Villacross 17 Que ya volvió del YouTube Ya se le regaló su internet ¡Ay, jugare! Le pegó siempre Para pegarle las cajas Y no pegan los enemigos ¡Ay, cuidado! ¡Ay, las cajas! Que se mueven muy rápido Las cajas ¡Se llevó la niña! ¡No! ¡Violadores! ¡Ay, no, madre! ¡Vampiros pedófilos! Esta caja tiene algo ¡Ay, si bien no le puedo pegar! ¡Ay, casi me pegan aquí! ¡La salve! ¡Listo! Eh, les salve a Villacross 17 Gracias por comentar Mis últimos videos ¡Ay, con plata ahí se ve! Está escondida por todo La plata aquí ¿Dónde aparecer? ¡Ah, los voladores! ¡Lleve, lleve! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Ay, lo maté rápido! Saludos Y si hablo de Villacross Tengo que hablar De Miss Pitchlum Juan Eh, hombre Una gran amiga Eh, de YouTube De Skype De Messenger Hablo mucho con ella Muy buena gente Saludos a ella Todos los mexicanos también Saludos a Mr. Goku ¡Ay, no vi que esta Estaba posicionado Por el video Está ahí Chano ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, hombre, Jesús! Ahí perdí una oportunidad Que me ganaron A recargar el próximo nivel Saludos a Mr. Goku A Chano A los enterprises También hablo Poder por Skype a veces ¡Ay, esto es un mamá boncito! Mira, son como unos enanitos Rapiditos Aunque Me gustan Son las enanas No los enanos Entonces los puedo matar Rápidamente Mira, es que mira Como se mueven Como en zigzag ¡Qué madre! ¡Ay, Dios! ¡Vete, piros! ¡Enanos, piros! ¡Tienes como me metieron Garregajos en la cara! ¡Qué cochinos! ¿Será que los enanos Son así de cochinos? No, las enanas ¡Ay, Dios! ¡Qué enanos, piros! ¡Lleven! ¡Lleven! ¡Ay, tu madre! Listo Saludos a High to the King A Dog71 A Chino ¡Muji! ¡Ay, cuidado! ¡Yija! A todos Y el Chino Saludos a Manatutos Crazy A Gladilusa Que ya volvió también A su juego de delita Y me gustó mucho Maricos y Nanos En zigzag ¡No, no, 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 no! ¡Quietos! ¡Quietos, piros! ¡Quietos! Desgraciados Saludos también ¡Ay! DJ Meno No lo ha sido ¡Sí, guía! Me pegó Y le escupitaba en la cara ¡Qué asco! Saludos a Claude DG Que es un duro El Ninja Gaiden Sigma Es un duro ¡Eso lo salvé! ¡Salvelo! ¡Háganle! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, huevón! ¡Eso! ¡Los salve del video está Itchiano! Saludos a Claude DG Que es el Ninja Gaiden Sigma O sea, 100% Es un duro Este juego Es el que me instruiró Este juego Me encantó Saludos a él Pero también Yajue El paciente economiano Que saca en el precio Del evil cut Verónica X De sus videos Que están muy buenos Los de Yajua ¡Okey, no comenta! ¡Ay! Nomás tengo 3 continues Es decir, nomás tengo 3 continues Aquí Y son 4 o 5 No, son 5 niveles Entonces ya No hay que tener un continues No me va a ver bien Hay que calcular Hay que cuidar mucho Son 3 puntos de sangre ¡Ay! Los invadió el virus del pecho Son un pedófilo chileno Tocamátalo Solo también ha acabado el 77 Ahí está Igon Unido Que sabe mucho De los arcades Por culpa de Igon Unido Es que me estoy poniendo Mucho más aficionado Al emulador Mami Que a los demás Escupitajo Hay que pegarle Escupitajo Lo bueno de este juego Es que uno puede pegar Los disparos Y se destruyen ¡Eso! Este juego sería bueno Para el Wii Los controles de Wii Son apenas para esto Aquí se me hacía falta Un Wii Para el tipo de juego No se matan fácil Ni problema aquí Entonces también Al Tute Heavy Y a Matías Hombre que sus videos Son buenísimos Sube todo un poco Me encanta la variedad De sus videos Del Tute ¡Ay! Tío aquí Saludos a Amar Que ya Es mayorcita de edad Ya no somos niña Amar Saludos a una mujer Saludos también A Pewter A Johnny Leo A El 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 Leo A Bacho ¡Ay! Llegó el jefe Llegó Vea Mauro con candado Vea Todo asado Sí, pero Mauro con candado Es igualito Pero con la barba Y tiene tremenda macheta Para compensar Quien sabe qué Saludos también A Tenitopito Que estaba Ha comentado mis videos Muchas gracias a él También a Kaseja Esta es la del jefe Este sí es duro Primer jefe del nivel Que pegarle Tin, tin, tin Si no le pego Si le meto los tres tiros Y me tiro un poder Ágale, ágale Desgraciado Venite Tirobo Venite Te espero Aquí te espero Y fue madre Aquí te espero Y fue madre ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Venita, venita Para acá Eso ¡Ay, no! ¡No le pegue! ¡Ay! Comete un chicle Malito En el estilo desgraciado ¡Ay! Eso Hay que calcular mucho Para ver nuestro juguito Vamos a Chitán ¡Ay, parcerito! ¡Uy! Con las ondas de la espada Fíjala Mucho pego con las ondas de la espada Eso ¡Eso! Aquí está muy pendiente Lo mismo que Es muy responsable Contra lo que hay con la mira ¡Sin problema! ¡Eso! Muy bien Aquí Aquí sí me está yendo Bien Donde está desgraciado Aparecee Aparecee Frente ¡Frente! ¡Guevo como los baroncitos! ¡Eso! ¡Va bien! ¡Eso! Va bien Va bien aquí Esta parte es sencillita Ya me la pelle Toda la secuencia Este mal ¡Ay! Dos ondas ¡Qué bueno! Me encanta este tipo de juego Es mucha, mucha acción Este mal que estos juegos Siempre son cortos Siempre son cortos Este tipo de juego Raid Shooter Soto porque la cámara Se mueve sola Entonces Se avanza solo el nivel Aquí ya es la segunda Transformación del mal A mí me quiero jugar De los últimos De House of Tether Que se ven buenos Los de Drinca No te imaginaba Un port Como una Un compilator Para Xbox O Para PlayStation 2 O algo así ¿Qué pasa si la cámara No me parece En el PC En el PC En el PC 3 ¡Uy! ¡Qué fe! Punto débil La cabeza ¡Uy! Me voy con la carga Eso Y con dos tremendos Vibradores en la mano ¡Más cierto! Hay un gay En estos juegos ¡Hágale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡La cabeza! ¡Ay! ¡La puntería! ¡Se vio por carajo La puntería! ¡Si no me apresuro! ¡Me pego un golpe! ¡Ay! ¡Listo! Es imposible esquivar aquí ¿Dónde estás? Eso Ahora que no se puede esquivar Atrás de los ¡Uy! ¡Qué puntería! ¡Qué bien estoy aquí! Entonces a Dreamer Gamer Que está jugando El porquerión ¡Ay! Está detrás de la columna No le puedo pegar Hay que pegar Hay que pegar Hay que matar algo ¡La columna me la tiraron! ¡Ay! No me la puedo subir Dime que está con el porquerión Una pared de Pokémon ¡Uy! ¡Cerquita! ¡La cara! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Yo le pego en la cara! ¡Ay! Sí Menos mal Voy a tener la columna Ahí ¿Aquí dónde aparece? ¡Está cubierto! ¡Ay Dios! ¡Mirá con el porquerión! ¡Está cubierto! ¡Eso! ¡Sí! ¡Se descubrió! ¡La cabeza! ¡Eso! Me va a pegar el golpe No Ya me la secó Este jefe Ya después se pone muy duro Sobre todo Drácula Es súper difícil Tiene como 5 transformaciones De Drácula ¡El bloque! Todo un poquito Estaba pegando Me quedó un punto de sangre Concentración Concentración Invoquemos Invoquemos ¡Aquí no! Me mataron por invocar a nadie Invoquemos a ¿Aquí no? A Tuqueje Invoquemos al Tute Para jugar a este juego ¡Hágale! 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 ¡Sí! ¡Puedo perder Tute! ¡Ay! ¡Me va a pegar el golpe! ¡Ay no! ¡Me salvé! ¡Uh! No estás desgraciado Ni te para acá Ni te para acá Ahí está el último La última ¡Eso! ¡Hecho de la frente! ¡Y lo maté! ¡Aquí sigue la secuencia de muerte del man! ¡Uh! Estuvo muy duro esto Es que los ejércoles más adelante Se ponen muy duros O todo de la cual Se ponen muy transformaciones Y es muy duro matar Aquí no solamente Le dan tres continúes Hay que practicarlo mucho Hay que jugarlo una Que le queden tengamos Si a usted le queden tengamos No hay problema Porque usted queda con la plata Ya con la plata Comprar armas o accesorios Y ya le queda mucho más fácil Ya por ejemplo Compré Las balas de escopeta Es muy poderosas Bueno, este fue el Bumpery Night Para el Playstation 2 Ojalá les ha gustado ¡Modelimosla! ¡Adiós!